hola mis queridos amigos de mundo nota bienvenidos nuestro tema de hoy de reflexión no nos lamentemos por lo que pudo haber sido y no fue a menudo nos encontramos con personas que se están lamentando de las cosas que debieron haber hecho y que no y que no hicieron siempre se están quejando qué pasa con estas personas estas personas no están viviendo intensamente como deben vivir porque porque siempre están viviendo del pasado de las cosas que no hicieron hay si yo hubiera hecho esto seguramente mi vida no sería esta sería otra recuerda que tu vida en este momento es como debe ser es como tú la que hiciste que fuera que de nada vale que tú te lamentes ahora por lo que tú no hiciste lo importante es que tú empieces a hacer las cosas que quieres hacer para tener una mejor vida mañana un mejor mañana hay que lo que tú hagas hoy es lo que tú vas vas a tener mañana pero si no vas a sacar nada pensando ay si yo hubiera hecho esto tuviera tal cosa o de pronto no estuviera viviendo aquí sino que hubiera estado viviendo en tal parte si yo hace años me hubiera ido a europa como me lo me lo plantearon de pronto seguro mi vida sería diferente error no puedes vivir de un pasado y de un pasado que no se vivió que sólo quedó en los sueños en el que pudo ser y no fue entonces no debes pensar en lo que pudo haber sido y no fue sino en lo que vas a hacer en lo que estás haciendo hoy en otras reflexiones también hemos hablado de el hoy de lo que tú piensas de que es de de que si tú haces algo hoy eso repercutirá en el mañana entonces aprovecha tu vida la vida no se acaba nunca es tarde para empezar eso de que hay no pero es que yo ya tengo muchos años y no no ya para qué no señor hay personas que uno se queda aterrada personas de la tercera edad digamos personas mayores pero te estoy hablando les estoy hablando perdón de personas que tienen ochenta años estudiando están estudiando porque porque lo quieren hacer porque tienen ese deseo pero mucha gente diría pero ya para que con ochenta años para que va a estudiar él quiere hacer eso por él mismo no por los demás es por uno lo que tú hagas es por ti no por la gente no por los demás no por tu cónyuge no por tu mamá no por tu papá no por tus hermanos es por ti que fulano dijo que su tanejo dijo que tal crítico a nosotros nos tiene sin cuidado hay una fórmula que les voy a dar es una fórmula que a mí me ha funcionado mucho y es una fórmula que me lo dio una persona muy querida para mí que amo muchísimo me dijo un día antes cuando tú te bañes y te esté secando en tu mente te vas a imaginar te vas a aplicar el aceite un aceite el que más te guste de la marca que más te guste te la aplicas y cuando sales del baño todo lo que a ti te digan todo lo que a ti te puede afectar inmediatamente aquí no te va a llegar nada negativo a tu mente ni las palabras de una persona que te ofenda que te diga algo ni tú vas a reaccionar en caso de que que te estén ofendiendo violentamente no debe reaccionar a no ser que te agredan físicamente pero si te están hablando todas esas palabras van a caer y van a resbalar en ese aceite que te que siempre te echas entonces no pienses en el que dirán el que va a pesar la gente si yo empiezo a hacer algo que quise hacer toda mi vida pero perdí tiempo por equis motivo no no es porque a veces las personas pierde no lo hacen por qué porque no quieran sino porque no pueden también está eso hay personas que no hacen las cosas sus proyectos sus sueños porque no lo pudieron hacer en ese momento por muchas circunstancias que que han pasado no lo hacen pero van a empezar a hacerlo ahora si tú tienes un sueño si tú tienes una meta y la quiere realizar lo importante es que tú lo quieras hacer entonces el pasado está en el pasado dejémoslo allá no nos lamentemos más de lo que pudimos haber hecho empieza ahora a hacer lo que quieres hacer ahora para que no vayas a tener un pasado que pronto va a llegar el que estamos viviendo ahora va a ser un pasado también entonces para que no empieces a lamentarte de este pasado este presente que va a ser un pasado y digas hay que hubiera hecho esto no comienza no importa el tiempo los años que tengas no importa el tiempo que tú te demores en hacerlo lo importante es que tú te sientas bien contigo mismo y tú llegues a proyectar hacer esos sueños realidad ok eso es lo más importante piensa en ti no pienses en los demás piensa sólo en ti tú importas mucho tú vales mucho nos vemos en un próximo programa de mundo nota chao